Señores, el procurador adjunto Wilson Camacho, en pocas palabras dijo que la pastora hacía creer que era cristiana, cuando en realidad no lo era. Si quieres conocer todos los detalles y ver el video completo, quédese con nosotros. Agradecemos a las más de 38 mil personas que ya son parte de esta gran familia, que cada día sigue creciendo. Si usted que está viendo este video aún no se ha suscrito al canal, te pido que lo hagas ahora en el botón rojo que está aquí debajo, ya que de esa forma nos estarás apoyando como medio de comunicación independiente. Y además podrás recibir una notificación cada vez que subamos un video, si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Este miércoles, durante la audiencia de medida de coerción de los implicados en el caso Coral, el procurador adjunto Wilson Camacho aseguró que la supuesta red de corrupción, utilizó el pueblo de Dios como fachada y dijo que no todo el que dice Señor llegará al cielo. Camacho le indicó a la jueza Kenia Romero que conoce la audiencia, que el supuesto entramado sindicado al mayor general Adán Cáceres Silvestre, ex jefe del cuerpo de ayudantes militares de la presidencia, utilizó como escudo organizaciones religiosas relacionadas a la pastora Rosy Maybelín Guzmán. Escuchemos. Todo este entramado militar, policial y societario se desarrolla en un espacio de tiempo entre 2012 y 2020. Por eso es que hemos dicho a este tribunal que uno de los elementos que sirve como combustible a este entramado de corrupción ha sido el tráfico de influencias. Esas empresas que adquirieron, las adquirieron con el interés de ocultar los bienes, los dineros, los recursos públicos que obtenían de manera ilícita. Y una de esas organizaciones o de esos elementos que utilizaron para lavar el dinero lo constituye la utilización de organizaciones religiosas. Y al utilizar organizaciones religiosas, es justo señalar que lo que hicieron fue, entre otras cosas, tomar el nombre de Dios en vano. Dentro de las cosas que hicieron fue aprovecharse del pueblo de Dios. Pero la Biblia en su infinita sabiduría ya previó cuestiones como esta. Por eso dicen las sagradas escrituras, por ejemplo, que no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Por eso las sagradas escrituras dicen, por ejemplo, que muchos serán los llamados y pocos los escogidos. ¿Sabe por qué, magistrada? Porque para entrar al reino de los cielos hay que tener el corazón como el de un niño. Y usted verá que las cosas, los hechos que se presentan en esta medida de coerción. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.